Vamos con el partido, Complexity con el Villinusis, segundo partido del día, como decíamos hace unos momentos West Ryze, Banea Kogmau, Van de Kasadis por parte de Villinusis, Van de Ryze No me extraña Bueno, lo tienen claro los equipos Si no quieren que Pavel Ter juegue ese Ryze en la midlane, le quitan a Prolly también a Ziggs Se van siempre está cuando un equipo se enfrenta a Complexity Vamos a ver como siguen Twisted Fate, que lo sacan, Crepo que parecía lamentarse Vamos a ver con qué cierra Evil Geniuses Jack sigue sobre la mesa, también Kale sigue sobre la mesa Al final va a ser Kale, personaje quitado Y a ver qué hace West Ryze, West Ryze directamente a por Lulu Pero la pelota está en el tejado de Evil Geniuses Tiene la opción de piquear ese Lee Sin, que va a ir para Elios seguro Creo que será la segunda vez que lo vemos con Lee Sin Siempre ha estado jugando con cosas un poco raras Que si no hubo un jungla, que si gragas jungla Aquí nos enseñará su Lee Sin Muy probablemente Y a ver si Nox se anima a jugar Jax en la top lane También pueden intentar quitarle algún pique a Complexity Como podría ser por ejemplo Thresh Uy, va, espérate Espérate, Quentin, que los coreanos no hacen broma Los coreanos no hacen broma Ah, sí que hacen broma Hubiera estado bien Bueno, bueno Al final, Rarum, no hubo Shaco Tu ozo en un pozo Personaje, Quentin En fin, vaticinamos su regreso hace mucho tiempo Pero todavía no está en el CS Ya veremos si llega a estarlo Personalmente con los cambios que hay en la jungla Con el meta de los tanques Que se impondrá probablemente en el parche 4.11 Dudo que veamos Shaco ¿Kennen? Los parches eran 4.10 hacia atrás Muy bueno Elio es que va a jugar a Lee Sin Sin ra que va a caer a manos de Potter Pero elio es que nos está enseñando a Kennen Muy gracioso Ya puedes poner el pique de verdad Y aquí probablemente vayan a piquear algo A nivel de AD Carry A Altec le gusta mucho la rata A Altec le gusta mucho también Lucian En realidad robarle a Altec es muy complicado Quentin Por lo que hemos comentado tantas veces Tiene un champion pool inmenso Su Corki también es de un verdadero nivel Y al final en Complexity Lo que harán será optar por Nami También por Elise Vamos a ver que configuración quieren hacer De momento tiene una setup en realidad Que para proteger a Alcarri Es de lo mejorcito que hay Quizás quieran jugar Tristana Robert Lee ya nos ha enseñado a Tristana A un nivel muy muy alto Y por los peys que está haciendo Complexity Yo creo que van a piquear Tristana Sería muy inteligente Si no es piqueando Tristana aquí Desmontaría la composición de Complexity Porque es lo que comentamos Por esos tres peeps Huele a hipercarry desde aquí Y el mejor hipercarry Rarum ahora mismo A falta de Kog'Maw Me hace dudar cuál es Porque hombre Tristana Tiene grandes números Y Jinx La estamos viendo En ciertos momentos puntuales Aunque Alte lo tiene claro Twitch Y Brown para Crepo Vamos a que digan Robert X Y Bubadu La rata que caía a manos de Atea Ya lo comentábamos Que el chico tiene un nivel Extremadamente alto Con este personaje Brown Para Crepo Tan solo es falta Top lane en los chicos De Vilgeniusis La amenaza de Jack Sigue estando ahí En realidad lo que se está esperando Vilgeniusis Para ver si esa Lulu Va a la top lane O a la melee Para saber qué línea Tendría Inox Contra Jack Yo personalmente Pienso que va a ir Va a ir a la top lane Para la mid lane Espero que Prolly Se pique una Oriana Que esté Oriana Tristana Veremos cómo quieren Veremos cómo quieren Administrarse En realidad De momento Quentin Pasan los segundos No lo tienen nada claro No nos enseñan nada Los chicos de Complexity Insisto que Sobre el papel Falta mid laner Y a de carry A ver cómo quiere Administrarse Shyvana También podría ser Una muy buena opción Para Wraiz Podrían hacer Shyvana Yo Bueno La Tristana Que ya decíamos Que iba a estar ahí Casi seguro Y al final Quentin Bueno Parece que Prolly Va a jugar algo más agresivo Quentin Quieren hacer el wombo combo Que también les funcionaba Tristana Y aso Y si La ultimate de Tristana Levanta del suelo Y eso permite a Yaso Tirar la ultimate Tienen un equipo para Yaso Espectacular Nami Lulu Tristana Muy muy bueno Y vamos a ver Qué dije Muy muy bueno Qué dije Crepo el pick Debería ser para Inox Y a falta de Hombre De Lulu Y esas cosas Kayle es una opción Lo que pasa es que Quieren este parche Es para lo que es No están Ah no Es verdad Están en el 4-10 Ellos Perdón Perdón Bueno Jax ¿Qué más da? Además ha llevado un baneo Al final va a ser Jax Quentin Jax Que caerá a manos De Inox Bastante temerario Inox Sabiendo que va a estar Contra una Lulu Sabiendo que va a pasar Bastante hambre Pero bueno Quentin Con ese pick de Jax Ya tenemos 10 personajes Para grieta al invocador En el equipo de Complexity Tenemos a Wesley Con Lulu Quez con Elise Prolly con Joshua Robert Exley Con Tristana Y Bubatub Con Nami Y en las filas De EbiGinus Tendremos a Inox Con Jax Elios con Lissing Poelter Con Syndra Altex con La Rata Con Twitch Crepo Con Brown Bueno Bueno Raro Ahora que tienes Que tienes tiempo Los votos Los votos Que luego te me excusas Pues no sé qué decirte Para esta Para esta partida Yo creo que Evil Geniuses va a ganar Pero que no va a ganar Por demasiado Yo creo Me llamo Hard 60-40 para Evil Geniuses Aprox Yo también Yo iba a decir Un 60 y poco 40 y bastante Para Evil Geniuses También Mira ahí está Bueno Hemos andado cerca Pero no Esta en realidad Tiene una votación Bastante fácil Así entre nosotros Bueno bueno Ahí está Quentin Chicos de Evil Geniuses Que ganan esta votación Recordad que vosotros Podéis seguir también Con las votaciones Por Twitter Con esos hashtags Hashtags de Colwin O Evil Geniuses Win Nosotros Quentin Que vamos a aprovechar Nos están llegando Bastantes fotos hoy Recordad Podéis mandar las fotos De como nos estáis siguiendo Al Twitter Arroba Estel Spain Arroba Quentin Arroba Rarooms Y nosotros haremos retuit A las más originales Y desde aquí Podemos mandarle Un saludo Al señor Josué Que nos está siguiendo Con una pedazo de tele Con el portátil Y en un salón Bastante grandecito Con el ventilador Con el calorcito Cuentin Así da gusto La LCS En la tele Nosotros también Lo vemos en una tele Lo que pasa es que Es bastante más pequeña Bueno Raro Pantalla de carga Segunda partida del día Recordamos que Después de esto Hay cuatro Y mira Nuestro gran amigo Chimp Está en el chat Acompañándonos Dice que él también Cree que va a ganar Complexity Yo creo que va a estar ahí Sin duda Complexity Tiene muy buenos números La composición de Complexity Me gusta muchísimo Es una composición Que escala muy bien A través de todas las fases De la partida Y sinceramente Les han dejado Pigs extremadamente fuertes En este En este meta Veremos Veremos que tal Quentin Veremos que tal Se defiende En la midlane Prolly Contra Pobelter No es un matchup fácil El de Syndra Contra Contra Yasuo Para ninguno de los dos En realidad Le falta recordar Que Yasuo con el muro Le puede cortar la ultimate Y que Conectar esos skills Sobre algo que se mueve Tanto como es Yasuo Es bastante complicado Así como un matchup Muy dependiente Del skill individual De ambos De ambos jugadores Matchup complicado Y veremos Quien se alza vencedor Kez Que empieza con la lente Warris Que le mete ahí Algo de cariño A Inox No está por bromas Me sorprende bastante Que Kez haya empezado Rarumaral Que decías lo de la lente Sin un guardián de visión Tenemos que tener en cuenta Que Elise es uno de esos personajes Que se puede permitir Con menos pociones A la jungla Y no Y cuidado Hablando de que Uuuu Aplastar Toma Falta arma menos Perdón Arañita menos No es mala idea esa No no Está ahí Está ahí Son aplastables Estas arañas De hecho Uno de los mejores plays Con Lee Sin Que se puede hacer En el 1 contra 1 Contra Elise Aplastar la araña Y la onda sónica Ostras Eso es muy tryhard Se necesitan Se necesitan Bueno Yo Quentin Ya sabes que soy un apasionado Del solo Q coreano Esto en solo Q coreano Lo he visto Una Elise a punto de escapar La Elise se transforma En forma de araña Aparecen las tres arañitas El tío le tira Al aplastar A la del medio Onda sónica por el medio Y se lo carga No lo está grabando Eso lo intento hacer yo Y nos podemos reír un mes No lo está grabando No está en Youtube Está guardado para siempre En mi memoria Pero Quentin Yo esto lo he visto Pero claro En fin Mecánicas nivel Dios Vamos a jugar Que van a empezar Por el buffo azul Fíjate también Como Evil Genius Si sabe por donde Ha empezado Ked Cuidado porque El Prolly va bastante agresivo Aquí en realidad Nivel 1 o nivel 2 Prolly debería jugar Extremadamente agresivo Especialmente al nivel 2 Para intentar castigar Al máximo A Pobelter Que lleva 76 De daño físico Que probablemente Sean marcas De daño de ataque Aunque no sé Si debe haber algo De crítico Lo cuento Y las marcas de crítico Con Yasuo Se agradecen Y se agradece muchísimo Precisamente porque A nivel bajo Te puedes plantar Con un 10% De probabilidad de crítico Quentin A estos niveles En fase de líneas Un crítico Es lo mismo Que ganar la línea Hombre La verdad es que Las probabilidades de crítico Con Yasuo A nivel bajo Son muy bajas Pero como nos decía Stoner Acuérdate un día Hay gente que con Yasuo Se pone ese 10 de crítico Para cuando tienes El fin infinito Y el puñal estático Llegar al 100 Exacto Bueno Es una opción Pero Pero no parece Que prolice a de esos A ver Esto tampoco es Aguilar unas que tiene ¿No? Así que puede que sí Pero Poverter ya Empieza a dominar Esa línea de medio ¿Verdad? Que ya menos Minion Sube a nivel 3 Y hay una curiosidad Me está surgiendo Ahora subió Prolí el muro Para evitar el combo A nivel bajo Probablemente Cuentín Probablemente Vaya por ahí Antes de que se pongan Las cosas demasiado Calientes Cuentín Con muchísima envidia Esto tiene una pinta Que no veas Además hay cerveza Y todo Madre mía Y también otro saludo Para que nos lo pedían Por Twitter también También una foto De Tania Sánchez Hasta Popitas Ha comentado La foto Está con las palomitas Cuentín Es verdad Los chicos de Popitas Sí, sí, sí Mira para que veas Cuánta gente llegamos Raru En fin Que rellegas Están las palomitas Por desgracia No podemos disfrutar A nosotros Ahora Lo que sí podemos disfrutar Es de un Invader Y Sin Que se van a guardar Unos importantes lobos Y de momento Raru Lo que estamos viendo Es que ya se está Farmeando más que Westrise Y eso que Inos No está siendo agresivo Ni mucho menos La línea se está puseando Es verdad que tampoco Está full Pero Helios Se está acercando Peligrosamente Viene por el río No lo va a ver Westrise Contraataque es alto Puede haber Primera sangre Caldamos a la línea de bot Ay, 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 ay Y ahí van Westrise All ninth Llega el salto De Inos Les hagan el destello No consigue ralentizarlo Helios Onda Sónica Que está un poco De factible Y Westrise Ya ha perdido Un hechizo de invocador Se han sacado Este destello Ahora lo que puede hacer Helios Es un repita conmigo Sin volverlo a intentar Que es que está por ahí Por si eso sucede Helios por cierto Nivel 4 con Fle polsk Sí que es cierto Que Ked está muy cerca A conseguir también Su nivel 4 Ese robo de lobos Lo ha notado El jungla coreano Nivel 4 ahora mismo Para Ked Fíjate lo que comentamos Inox Si se está dejando querer Y eso se nota bastante Estos niveles Precisamente es porque Helios está cerca Y que es posible Que tengamos un 2 contra 2 Y ahí que va el Quentin Y ahí va el contraataque Inox muy tocada Aparece Y si Primera sangre para Westrise Helios que tiene que saltar Llega a aplastar Ked que le hace algo de daño 1-0 Para Complexity La agresividad de Inox La ha pasado factura Sin duda Se estaba notando bastante Que estaba jugando agresivo Precisamente porque Estaba Lee sin cerca Ya lo comentamos Lo comentamos ayer Como hay algunos equipos Que se nota Cuando juegan de una manera Y cuando juegan de la otra En función de si está jungla O no hay cuidado Que es que puede estar en problemas Esta vez sí Y la onda sónica Le sacaba justo el Rappel Llega el contraataque No impacta Que se da la vuelta Muy tocado Buen Kokun de Ked Complexity sigue en ventaja Le sacan en Telepora Jax Va a perder algunos minions Pierde el destello también Helios busca premio Y nooo Bueno Destello para meter la puerta De los súbditos Jugada también difícil Raro No ha salido bien Ahí lo que podría haber Intentado es el aplastar Un súbdito Y colar la onda sónica Entre medios Esto también lo hemos visto Pero cuente En fin Esto es League of Legends De fantasía Robert Lee de momento Farmeando Y farmeando muy bien En realidad El matcha que tiene Contra Contra Twitch Es bastante favorable En mi opinión Para Tristana Y no es que busca Ahí el intercambio Y no es que quiere sangre Pues ha recibido Bastante castigo En realidad Y Twitch Que como comentamos Sobre el papel Lo pasa bastante mal Contra Tristana Tristana farmeando bien Farmeando tranquila Y no es que reciba Algo de castigo Se está cebando bastante Tan solo tiene el ruado De vida De las spades De Doran Adiós Prolly Aquí lo comentamos El muro de viento Cuenta y Prolly Tiene que andarse Con muchísimo cuidado De cuando lo utilice Y cuando no Porque si lo tira Antes de que Pobel te lo utilice La ultimate Eso que acabamos de ver Puede suceder otra vez Lo destrozó El midlaner Obviamente Prolly Se queda muy por detrás La diferencia de minions Es importante Prolly se queda Sin prender Y sin flash Yo creo que parece Bastante rentable Vuelve A por el cáliz Bueno Buscándose El impuro Ateneano Ha optado Por la combinación De Lágrima Y de Morelo Que contra daño físico Suele ser habitual Y en cuanto a línea de bot Robert Slee Farmeando tranquilamente Y sabemos que Tristana en late game Es una auténtica bestia Buena prisión De agua de pupa Pero ni siquiera Le tira ese tiro Explosivo Robert Slee Y Ebijino Si va a perder A torre de botas Este paso muy rápido Pero no Además Hasta cierto punto Esto puede llegar A ser uno de las pegas Uno de los lastres De Tristana Cuando tienes Una de garrigo En el que vas a hacer Push sí o sí A menos que no te subas Y eso para tradeos Te puede afectar Así que es una de garrigo También que para tirar Torres de una forma rápida Vamos bien Y ahí viene la gente 0-0 Rata Se tiraban encima De Robert Slee Otra gran prisión De agua De Bubadub O pompa Como decía Rarum Y saltaba a la pasilla Pero aún así Robert Slee Solo tenía que gastar El salto Y no se encuentra Con Westlife También está Que perfecto Gobun Se da la vuelta Está muy tocado Polimor No tiene salto Pero no tiene flash Contraataque Y esto Debería ser Una kill para Ked Un autoataque más Y kill ¿Para qué? Y está Ked Que asegura Ked que asegura Asegura el kill Con el E-Sekuente Y no podía permitir Ningún tipo de error En ese sentido Fíjate como Elios aprovecha Tenía Se guarda de visión En el rojo Segura el objetivo Westrise Que sí Han conseguido para él Un kill en toble Pero Ked ya queda Sin buffo Y cuidado Polimor Que se está cebando bastante Y en uno contra dos No se puede Llega el stun Llega la última Y decrepo Y esto va a ser otra kill Para Complexity Perdón Para Bigin Minus is kill Para Elios Las dos muertes Sobre Prolly Y Rarum Noticia Ked Bota de penetración mágica En el Ise Hacía tiempo Cuenten Hacía tiempo Que no Hacía tiempo Que no veíamos Esas Esas botas A ver A ver Como avanza La build La build La build De Ked Cuidado Porque Robert Lee En fin Y salta todo Altec Le sacan el estello Oh Le faltaba un poquito Para matarle Con la ultimate Al bueno Altec Robert Lee En cuanto Vio la oportunidad Se lanzó Y la línea De bot Debería caer Ahora Como tiene que ser Quentin Una tristana Que no ha sido Molesta En early game Es una tristana Que después Te puede hacer el horror Está aproximadamente Unos 15 súbditos Por delante De Altec Una de Karrie Que escala muy muy bien Especialmente Cuando llega el 8 Y ahora mismo Altec En severos En severos problemas Y con él Todo Todo de build Girus Es la primera torre Del partido Que la van a tirar En complexity Me está gustando mucho Robert Lee Con tristana Viene de hacerse Los lobos Pobelter Pobelter Como bien decías Va por el Grial Impuro de Atenea Interesante decisión A ver que pasa Quien es uno contra uno Weirais Que debería escaparse Sin demasiados problemas Pero es cierto Quentin Y es algo que Ha sacado la ultimate Ahí a Weirais No está mal Pero es algo que Últimamente estamos viendo Mucho Y a mí me sorprende Que no estemos viendo El Morelonomicon De primer objeto En este matchup De la Mille Con ahí a Weirais Que le acaban de desablar El destello Y le va a matar Estos kills para Weirais Ahí está Qué bien lo ha hecho Usó el destello Para salir del contraataque Darse la vuelta Y matar a Inox Y aparece en medio Robres Lee Llega el salto Qué bien Como levanta Qué bonito Qué bien lo ha hecho Aquí Complecity Una muerte por una Al final Robres Lee Mata al bueno de Pobelter Que reventaba otra vez A Yasuo Rarum Ulti de Tristana Ulti de Yasuo Ulti de Nami Compa también después El combo ha sido precioso Una cadena Una cadena de control De mastas Magistralmente ejecutada A ver si nos pone la repetición A cámara lenta Eso estaría bien verlo Weirais Que se va a llevar la torreta De top 0-3-0 Inox Enterradísimo Este Jax Aproximadamente unos 30 súbditos 25 más bien Por detrás Complecity Que sigue metiendo presión Y Quentin En fin Puñal de estático Una vez más Para Robres Lee De primer objeto Esto Como comentábamos Lo que le permite Es meter muchísima presión En las líneas De manera muy tempranera Aquí teníamos la repetición Se lo tiraba absolutamente Todo a Pobelter Prolly Que recibía el prender Y el combo entero De Sindra Terminarían explotando Los dos milaners Y aquí terminaría la acción Podríamos pensar Que ha sido un intercambio Que ha sido un hipatín Y para mí Quentin Pero es lo que comentamos Siempre Que Tristana Se ha llevado de un kill Eso no es un hipatín Y es un hipamí Es para Tristana 1-0-0 Y con ese marcador De súbditos Va a ser el infierno Cuando lleguemos A late Si es que llegamos Y ya hemos visto Lo que puede hacer Tristana Le acababa de meter Un crítico a Lee Sin También es verdad Que saltaba el chispazo Del puñal estático Por cierto Raiz puñal estático De primero Teleport de Jax West Race Está por aquí ya Y ahí está Crepo Se come kokun falla La cuonda Sónica de Helios No puede saltar Sobre Keth Y al final El dragón Rarum Como que se deja Un poco abandonado Ahí está Vuelve a empezar Complexity Vuelve a empezar Complexity 5 contra 5 Mientras tanto Tenemos a Poelter Que metí algo Un poco de presión En la midlane Otra Q Que conecta Sobre Sobre White Race Robert Lee Hasta cierto punto Está comprometiendo Un poco Finalmente Porque Crepo Tiene ultimate Tampoco mucho Este dragón Que está Bailando Entre dos aguas No se lo terminan De asegurar Fijaos el posicionamiento De Nami Ahí que va la ola Esto debería ser el dragón Y la paró Crepo Se da la vuelta Buena ultimate Por su parte Robert Lee Está en la zona De peligro Pero puede seguir Pegando Tristana Crepo Cae King para White Race Yasuo muere La kill es para Altex Está tanqueando Pobenten el dragón Robert Lee Que quiere saltar Buenísimo El Stump Por su parte Mira Robert Lee Mira que es Fallaba la onda Sónica Destello Y también el Coco Se da la vuelta Aparece Ellos Sanda Son en Wall Gana la espalda King para Ellos Puede ser una doble Que bien lo ha hecho Ellos Doble King para el Werres Muere King para Jax 4 por 2 Para Evil Gideus Solo queda Bubatuk Y el dragón Debería ser para los Del lado rojo Tiene toda Quentin Aquí han salido Ha salido el coreano Que lleva dentro Ellos He conseguido darle la vuelta A la pelea Nami que sigue por ahí Bubatuk ya se puede ir No creo que puede hacer Absolutamente nada Mucho podía esperar A que Werres Apareciera Porque tiene el teleport Pero poca cosa más Contiene el primer dragón De la partida Para Evil Gideus Y si consiguen frenar El avance de Complexity Empezaba a ser preocupante Y vamos con la repetición De lo que sucedía Bubatuk que tiraba la ola Aquí me viene un Complexity Quizás debería haber Asegurado el dragón Aún así se han tirado A la pelea Una pelea bastante logra Que es que recibía La Ultimate Elios Que hacía muchísimo daño Robert Lee Que le tiraba la Ultimate A Elios Para sacarlo de la pelea Creo que terminaría Cayendo a manos De Werres Peroli Que caería ante Altec Y aquí iban a la caza El stun de Pobelter Inmejorable en realidad Destello que se tiraban Y destello que le sacaban A Pobelter Y fíjate que bien Aquí lo hace Elios No utilizaba el aplastar Quentin Pero aplastaba Directamente a Kezko La Ultimate Conseguía el doble kill Sobre Tristana Papelón El del jungla coreano Listo Con ello consiguen Consiguen ponerle el freno A Complexity Interesante lo que está haciendo Ahora Complexity Parecía que mandaban A Prolly a la top lane Prolly que ya tiene El puñal de static Completado Lo mandan al bote Ahora Es Werreis El que tomará esa línea Y en la mid lane Que deberíamos tener A Robert Lee Bubaduk Con la prioridad De tirar la torre Y De intentar martirizar A Pobelter Porque Pobelter 2-1-4 Quentin En todo el jugador Más destacado De Devil Geniuses Ya tiene ese grial impuro De tener las botas De penetración mágica Así tendrá Lo mismo de siempre Personaje muy peligroso Pero Para llegar a Tristana Lo va a tener complicado Bueno Es una acción Ahí lo tenemos La ola Otra vez La paragrepo Con el escudo Se da la vuelta Bubaduk Se come la última Y por parte de Pobelter Les hagan el flash Altec Mata a Westrise Eso no lo hemos visto Y el villano Si se pone 8-6 Un muerto En Complexity Flash y Ultimate De Bubaduk Gastados Así que la torre de medio Va a ser otro objetivo Para ellos A ver si nos ponen La repetición A mí parece que ha sido Una emboscada de libro Por parte de Altec Ha utilizado la Ultimate Que se lleva también La torre 2-1 En ese marcador Los chivos de Vilginus Que empieza a pisarle Al acelerador Se coloca en un K Por delante Ahora mismo Minuto 15 Altec con la rata Primero objeto Sanguinaria Y Wayrise aquí Que en fin Está cruzando Buscando la iniciación Por el lateral Puente Pero al final Era el iniciado Parecía también Helios Helios que hasta cierto punto Parecía intentar robarle El kill a Altec Al final se lo ha quedado La rata Importante Que se lo quedara La rata 2-0-3 Altec Que a pesar de haber sido Enterrado en fase de líneas Quentin con esos kills Con esas asistencias Recupera un poco Del oro que le saca Que le saca Robert Lee Hombre la verdad es que Robert Lee debería ser El gran objetivo De Virginia Para matar Obviamente Como es normal Y el gran objetivo De Complecidi Tiene que ser Poverter Poverter que ahora mismo Prácticamente a todo Lo del equipo contrario Lo puede matar De un combo Y a lo que no lo mata Lo dejará muy tocado Sin embargo Tampoco es tan fácil Poverter que juega Muy bien con Sindra La verdad es un personaje Con escasa movilidad Pero Complecidi Tiene dos grandes problemas A los que hacer frente Como son Jax y Lee Sin Sin embargo Complecidi Para tirarse encima De Poverter Es que Lo único que tienen Es Yasuo Porque si se meten Y se melee Yo creo que Como que se va Un poquito al pozo Dependen Dependen Como bien dices En ese sentido De Yasuo Dependen Que hagan una buena Iniciación Los chicos De Complecidi Pero eso también Tiene las herramientas Para hacerlo Una buena ola De Bubadub Si conecta con Altec La ultimate De Yasuo Va a estar ahí Casi seguro En función De lo agresivo Que quieren jugar En ese determinado momento Veremos Veremos como tienen Planeado jugar Fíjate que Neville Genosys Están empezando A rotar Hacia la botlane Quieren La última torreta Exterior Aparte de la de Toblane Que les queda por tirar Me parece que lo van a dejar Estar de momento Duda En las manos De los AD Carries Como Como suele ser costumbre Ya en este parche 4.10 Un parche que En mi opinión Ha hecho que el rol De AD Carries Gane muchísimo peso En la partida En las partidas En general Y aquí Una vez más Altec Está a un nivel Muy bueno Robert Lee Cuando tenga Alfil infinito Lo estará Y cuando tenga La hoja del re arruinado Todavía más Y gran parte De la victoria Va a pasar por ahí Por el equipo Que consiguió Desintegrar antes A la de Gary Fíjate que Neville Genosys de momento Están jugando bastante A la trampa Están bien de eso Es que en Complexity Van a mandar a Prolly O a Werra Y solo en una línea Y ahí lo que van a intentar Es cazarlo A ver si lo consiguen o no Y ahí está La gente 0-0 Rata Le saca el muro de viento También ha visto A Crepo Helios Que sigue siendo El jugador sorpresa Aunque Complexity No sé yo si va a poder Defender esta torre Sí, sí va a poder Deberían Ser capaces De defender esta torre Fíjate también Como están dejándole Una línea Para él solo A Robert Lee Está tranquilamente Farmeándole Saca aproximadamente Unos 60 súbditos Algo menos A Altec Eso es importante Más que nada Porque Robert Lee Está a punto de Ahora mismo Lo tenemos en la torreta Exterior de la midlane Está a punto de llevársela Como se están llevando Tanto Crepo Como Altec Esta torre A ver si lo consigue Sin ningún problema Jazz puede usar El teleport También Y otro objetivo Para Evil Genus Y ese segundo Dragón de la partida Sin duda Y pregunta Manporrera Cuentín A mí esto se me ha parado A ti parece que no No A mí me va perfecto 19.42 ahora Para arreglarlo En serio De League of Legends Bueno pues Mientras Aruma Arregla esto Te lo seguimos viendo Todos ¿Estás ya? Ya estoy aquí 20.11 12 13 Vale Vas un segundito Por detrás Va bien Suficiente Y bueno Complexity Cuentín Como bien decías Ese dragón Imagino que solo habrá quedado Vilgenius Más que nada Por el control de visión Que tiene alrededor De esta zona De dragón Tres guardianes De visión total He invertido mucho Oro para llevarse Ese dragón Complexity Que van a llevarse Esta torre Tarde o temprano Parece que va a ser Más bien tarde Y cuidado Altec Que viene con esta Agente 0-0 Rata No conectará con nadie Como comentaba Robert League Está yendo por el fin infinito Spadón ya completado Para él Y fíjate Lo que comentamos Bueno Antes A ver que pasa Un bugado Que va a tener que gastar El destello Y de momento Le llega la patada Le manda justo Contra la pared Lo justo Para utilizar el flash La última Qué onda Sónica De Elio Aunque creo Que lo estaba viendo La W de Pobelte No impacta Elio Se tira el flash Le metía al final El último autoataque Que va a ser el próximo Para caer Kill para Pobelte Aquí sin duda Elios Haciendo las maravillas Con Lee Sin Presente En 7 de los 10 kills Quentin Lo que estábamos comentando Parte 4.10 La activa de la hoja Del re arruinado Ha sido nerfeada Severamente Y Prolly con Yasuo Que de segundo objeto Está yendo al camino Tradicional Quentin A los principios Del personaje Está yendo A por ese Feeling finito Esperemos lo que tarda En conseguirlo En el genio Si es que parecía Que se estaban volcando Hacia la zona de dragón Vamos con la repetición De lo que sucedía aquí A Bobadou Que le daban Y le daban bien La patada de Elios En realidad Lo que buscaba Era alejarlo del muro Con la onda sónica Conectaría sobre Bobadou Aparece Robert Exley Le tiraba la última A Elios Llegaba el combo Al final La muerte es para Prolly Que cae a manos de Pobelter Pobelter cae también Esa kill es para Keth Y nos aparece con el contraataque Alden tira el flash Llega la rata Sigue pegando El rap en derice También Robert Exley Y al final Alden se lleva la muerte Alden muere Kill para Keth Es otra kill para Robert Exley Y va a ser un tanto Solo queda ahí El salto al guard Aunque Keth le sigue Llega el estrellito Tiene rojo Y esto raro Un kill para Complexity Y tanto para ellos Están jugando Veremos si consiguen Tirar la torre Y se van después Alvaro Esta torre está Extremadamente tocada Yo creo que le da tiempo Así no sé Si se la quieren jugar Con Elios Y que teníamos La repetición del play Y Elios aquí Se cebaba bastante Le metía la ultimate Robert Lee La ultimate lo levantaba Y Prolic lo único Que tenía que hacer Era apretar la R Prolic era Ubigado Lo reventaba Y fíjate Altec pegando En realidad a dos mares Estaba entre dos Entre dos mareas Altec Al final se dirigía Hacia Robert Lee Hacia Weirais Weirais que termina ahí Cayendo Pero Robert Lee Quentin Con ese normamiento No lo iban a matar Okun que caería Sobre Inox Lástima de salto Aquí por parte De Robert Lee Y Kez Que no quería hacer Prisioneros Le metía la Q Le metía un autoataque Con el slow De ese bufo Rojo Conseguiría asegurar El kill Quentin Tanto para el equipo De Complexity 23 muertes Minuto 23 La partida más sangrienta Del día Y yo casi casi Me aventuraría a decir Que del fin de semana Hombre llevamos dos partidas Rarun Es fácil Antes había pocas muertes ¿No? Pero del fin de semana No sé yo Yo creo que está ahí Es una opción Está siendo un baño de sangre Estaría bien Que fueran todas las partidas Así Eso Eso sí que es Bastante Asequible Por lo menos Bueno Y respecto a la partida Rarun Pues Después del tanto A ver A ver qué pasa Por cierto Estás conmigo ¿No? Sí, sí Estoy contigo Estoy contigo Con ti Estaba reflexionando En realidad No sé por qué Los chicos de Complexity Nos han tirado A por el barón Imagino que lo consideran Demasiado arriesgado El estar Helios vivo Y tampoco Tampoco tienen por qué Jugársela Hasta cierto punto Demasiado Fíjate en el corazón De hielo que se ha hecho Kez Me gusta muchísimo Ver ese objeto Finalmente para Contrarrestar A Ajax Aquí tenemos las diferencias De oro Aproximadamente 1100 de oro A favor de A nivel de junglas Nada Muy poca diferencia Unos 100 de oro A favor de Kez En midlaner Sí que ya tenemos Bastante Bastante más diferencia Unos Aproximadamente 2000 2000 2000 con algo A favor de De Pobelter No nos ha dado tiempo A verlo Pero Quentin La ventaja Tiene que ser Para Para Robert Lee Seguro Porque 242 súbditos A 166 Además ya tiene El filo infinito Terminado Tiene ese cetro vampírico Además de una espada Larga Buscando Como comentábamos Antes La hoja del re arruinado Hoja del re arruinado Ya hace tiempo Que tiene Altec Pero Altec Tan solo Con Filo fantasmal De Yomus Así que Muy Muy por detrás Ahora mismo Altec Próximo dragón Que aparecerá En menos de 30 segundos Y ahí Quentin Lo soy yo Vamos a volver A tener pelea Seguro Que queda nada Y por lo que estamos viendo Ambos top players Van a estar ahí Así que la fiesta Va a estar casi Casi garantizada Bobelter Que ya tiene El rabadón Completado Rabadón También para Weirais Vamos a ver Que se hace Con ese tomo Amplificador Probablemente Bastón del vacío Y Quentin Tristán Ahora Estos minutos De partida Da muchísimo Viedito Y cuidado Elis Que recibe Muchísimo castigo Bien Esto debería Ser dragón Para los chicos De Complexity Tiene una gran baza Complexity Ahora mismo Y es Tristana Tristana Que lleva un farmeo De 260 Subito Minuto 25 Espectacular Para ser una De carry Feet infinito Y puñal estático Terminado Vamos a ver Si sale A hoja El rea Arunado Que es lo más probable Puesto que tiene Los objetos Del sable A hojas Tancadas Ahí El cero Vampirico Y la espada Larga Y Este dragón No debería ser Un problema Para ellos Lo que sí Que tienen que Cubrirse De un posible Nashor A ciegas Y también De la posible Transición En la línea De medio Y por eso Solo dejan A Robrex Lía Que es Fácil Fácil Están pingando También Los chicos De Complexity Vamos a ver Hasta que punto Van en serio Robrex Parece que va a meter Algo de presión En botlane A cierto punto No entiendo Por qué está haciendo eso Porque la botlane Se está puxando sola Ahí debería estar Weirice Weirice Que va a recuperar El teleport pronto En el Vigenio Se está mandando Bastantes efectivas En la toplane Es la única torreta exterior Que todavía les queda en pie Subtitos que están ya En la torre de tier 2 De botlane De Vilgenius Pero Quentin La partida se pausa Y aquí Aquí es donde empezamos A ver ya las primeras Diferencias entre Entre equipos Equipos top Equipos de lo alto De la tabla Y equipos que están peleando Por la permanencia Y es Cuál es el próximo paso Cuál es el próximo movimiento Y el varón Al menos Lo veo bastante claro Para Complexity Ahora que Froly se ha terminado Su segundo fila infinito Deberían ir a buscar La pelea como Como locos Pero Un momento bastante Dubitativos Paseándose por la grilleta El invocador Ahora deberían juntarse A buscar un objetivo Pero esto es lo de siempre Los equipos pequeños Y más Estos en concreto Que son los últimos Por pequeños Queremos decir A los últimos De la clasificación No en cuanto a tamaño De club Ni nada de eso Sino que Es que tienen problemas Para cerrar las partidas Con Complexity Lo que piensa también Es bueno Tenemos una Tristana Que prácticamente Va a conseguir La hoja del rea Un lado rápido Aunque se ha contado Un pico Tampoco sé muy bien Por qué Y el otro equipo Piensa Bueno Tenemos a un Jax Lo que pasa Es que Jax Va a unos cuatro Y Twitch 100 minions Por detrás Objetivos Es verdad que el muerte Va por delante de Tristana Pero Ahora mismo Si Everginus No consigue aguantar A Poelter vivo La pelea la pierden fácil Y es lo que les pasó En el tanto De hecho Incluso si Sí probablemente Probablemente Pasa por Pasa por Poelter Pasa por Altec también Pero es que En realidad En Complexity Si te fijas La dependencia Es menor Porque en realidad Depender Depender Dependen tan solo De Robert Lee Si Robert Lee Hace una buena pelea Si mueren todos Menos Tristana Esa pelea La han ganado casi seguro Ya veremos Como avanza De momento Muy muy tímidos Tenemos a Wehrice Metiendo presión En Balllane Tiene que alejar Esos súbditos De su torreta De Tier 2 Pero es que Insisto Ahora pelea 5 contra 5 Y Robert Lee Puede pegar Con ese Es que con todos Los retos que lleva Con ese Se abre agua Estancada Es el pico Que probablemente Sea para las últimas Palabras En fin Robert Lee Ahora mismo Revienta Y si lo comparamos Con Altec La comparación Es brutal Altec ahora mismo No tiene casi Nada de daño Lo comparamos Con Robert Lee En opinión Aquí lo que tendría que hacer Complexity Es intentar forzar Alguna situación En Barón No permitir Que ese Jax Continúe haciendo Split Push No permitir Que ese Jax Continúe Farmeando tranquilamente No permitir Que ese Jax Te siga metiendo presión En la torre de Tier 2 De Balllane Y forzar la pelea A toda costa Vamos a ver Si lo hacen o no Además ahora mismo Si no me equivoco Acaban de quitar El ward que tenía Evil Geniuses ahí Pues que Quentin En fin Están extremadamente Dubitativos Ambos equipos Si te fijas Lo único que está haciendo Complexity Es bailar Alrededor de esta zona De medio Parecen decantarse Por ninguna de las opciones Posibles que tienen Ahora están mandando Tristan al top Porque hay una alea De súbditos inmensa Eso está bien Pero eso no te va a ganar La partida Al menos De forma inmediata En cambio Pisarle al varón Conseguir un tanto en varón Probablemente ya sería partida Vamos a ver como Avanza todo esto Robert Lee Lógicamente es un fund De súbditos Ahora mismo Y lo que no son súbditos Y lo que no son súbditos Efectivamente Además si te fijas También En las filas de Abilgenius Armadura Armadura Lo que viene siendo armadura Hay más bien Hay más bien poca Tenemos una malla de guardián En Helios Y para de contar Pero hacen el montaraz También en Grepo Pero en fin Es que Tal y como está Tristan Ahora mismo Es una trituradora De campeones Le sumas también Lo que te puede hacer Prolly en la pelea Que en realidad Prolly tampoco es que Tenga que hacer daño Lo único que tiene que hacer Prolly es distraer Prolly que es una amenaza Lo suficientemente importante Como para que Abilgenius No puedan ignorarlo E irse directamente A por Tristana Hay que hacer algo Con ese Yasuo No puedes permitirlo No puedes permitir Que se coloque la cara De tu carry Y te reviente Pues que fíjate Ahora mismo Complexity Va a baquear Va a vender toda la visión Todo el control de visión Que tiene la zona de varón Y vamos a estar en las mismas En realidad En los últimos minutos Complexity no ha hecho Absolutamente nada Y Abilgenius tampoco Lógicamente Porque van por detrás Y saben que van por detrás Ya no estamos hablando Tanto de diferencia de oro De diferencia de control De la grieta Al invocador Y no estamos hablando De Tristana Esta partida de momento Es Tristana Especialmente en estos minutos 321 súbditos Se acaba de terminar La hoja del rey arruinado Ahora eso es un fundidor De varones también Porque con los esteroides De velocidad de ataque De la Q Y la pasiva De la hoja del rey arruinado O más los críticos En fin El varón no debería durar Más de 10-12 segundos Pero bueno De dragón que aparecerá En nada A ver como quieren plantearlo Ambos equipos Y mientras tanto Fíjate Es que lo que está haciendo Abilgenius es muy inteligente Dejar a Altec en la top lane Altec que vaya farmeando Poco a poco Lo que pueda rascar Inox en la bot lane Exactamente lo mismo Y el resto asegurándose Que no se hagan varón Poder estoy rascando Todos los súbditos Que pueda en medio Poca cosa Y poca cosa más En realidad no tienen que hacer Mucho más de Abilgenius Para seguir atrasando Esta partida Una partida que está En las manos de Complexity Y de Complexity De momento no parece No parece tener claro Qué hacer con ella De momento parece Que van a por la torreta De tier 2 de bot lane A cierto punto En fin Y es que con esa Con esa hoja del re arruinado Y tal y como está Tristana En fin El call de varón A mí me parece evidentísimo De momento van a asegurarse Esta torreta de tier 2 Veremos qué hacen A partir de ahí Puse a Ars Y ahora mismo Abilgenius Tiene que vaquear Vamos a ver cuántos son Capaces de llevarse De esta torreta Porque con Tristana Y esos esteroides Va a caer Por lo menos la mitad Si no entera La pueden fumir entera Un autoataque más Ahí está Y torre de inhibidor Perfecto Pero es que Esta situación Se podría haber dado Hace unos cuantos minutos Antes Es lo que nos referíamos Complexity No está tomando La iniciativa de la partida En ningún momento Ahora Pues de la espera Han hecho algo con ella Vamos a ver qué pasa con Helios Helios que debería escaparse Sin demasiados problemas Van a rushar el dragón En Complexity Y aquí hasta cierto punto Abilgenius Tampoco les interesa Volverse locos Y matarse por un Por un dragón Ahora minuto 32 Es que es minuto 32 Ese dragón Es objetivo secundario Fíjate también Como Complexity Tampoco se la quiere jugar Por un dragón Así que si no Se la quieren jugar Por un dragón Imagínate por un varón Y que esto probablemente Va a ser dragón Para Evil Geniuses Complexity Que quizás intente pelear Pero ese dragón Va a ser para Evil Geniuses Casi seguro Fíjate Helios La marita que está recibiendo Se ha llevado el dragón Y cuidado Porque el habla de Namie Es muy buena Kete está bastante perjudicado Helios también Se llevan a Kete Pobelter De momento ha conseguido Meter el combo Crepo puede caer Robles Lee Recibiendo daño de alta Llega el flash Llega el tornado Pobelter que debe meter Combo a Prolly Llega la W Se da la vuelta Que bien Westray Lo malo es que se quedó Sismana Y Helios Ay, ay, ay Helios Llega el salto de Robles Lee Ojalá el tornado Le saca el salto al ward Sigue pegando ¿Cómo la ha visto? Ah, que tiene un ward ahí Madre mía Criticazo de Robles Lee Kill para Tristana Y esto acaba siendo Un 1 por 1 Un 1 por 2 Creo que crepo la palmada En esa pelea Corréjeme si me equivoco Comentí No, no ha sido Un 1 por 1 Ahora lo has dicho bien Y cuidado Porque quizás Aumente Porque Alte Que está recibiendo Una paliza Y Alte Que puede explotar Está muy tocado Llega el agente 0-0 rata Bubadun Se tira el destello Se va a encontrar A Twitch No lo ha visto Con la cura El chispazo Se escapó Alte Conseguí escapar La ratita Quentin Mientras tanto También tenemos Ahí nos metiendo Presión en la torre De Tier 2 Ahora es cuando Complexity Estaba quedando Ahora es cuando Complexity Estaba quedando Y aquí tenemos La repetición De lo que sucedía Elio es que recibió Muchísimo castigo No así aseguraba El dragón La ultimate De Crepo Que era bastante buena La de Bubaduk Lo era más Y aquí Roberly Que empezaba Empezaba a pegar Explotaba a Kez Con el Y Se crepo Y al final No caería Sorprendente Con Antonia Es por parte De Pobelter El stun Que conectaría Sobre Prol Y Roberly En el flanco Y esto Quentin Que no sé a ti Pero a mí Se me ha vuelto a parar Tú solo Aquí vemos Como Roberly Tira la hoja El de Arnado Tras el salto Llega el salto A ese guardián De visión total Crítico Doble Continuado Y consecutivo Tristana Consigue matar Lissin Lo malo para Complexity Es que no han podido sacar partido De la pelea Han perdido el dragón Si es verdad Que sigue el inhibidor De bot descubierto ¿Estás conmigo ya? Sí, sí Bueno, de aquí poco Vale Y bueno Complexity Y Epicinus Que están muy igualados Vamos a llegar en nada Al minuto 35 Y el final de la partida Debe estar muy próximo El varón puede ser Una buena idea Pues bueno Es que en mi opinión El varón lleva siendo Una buena idea Desde hace mucho tiempo Para Complexity Exactamente desde el momento En el que Robert Lee Se ha comprado Sef Esta hoja del re arruinado Chisto Para bajarse varones De lo mejorcito que hay Y veremos Veremos como progresa En realidad La partida está bastante Hasta cierto punto abierta Até que poco a poco va haciendo Ya vuelvo a estar contigo Quentin Minuto 35 25 26 7 18 9 30 Estás dos segundos por detrás Largos Al corregirlo Bueno Tenemos como avanzada Pero yo insisto Con Complexity Domándose las cosas Con Con Demasiada calma Con demasiada calma Hombre La verdad es que Ahora mismo Ginius Lo que vemos es que Jack se viene bot Y el resto está en otra línea Se verá que Dios Está haciendo split push Pero Tampoco está haciendo Ningún equipo Nada Mira ahora mismo Complexity Tiene una oportunidad Hacer nada Solo de cazar Vuelvo a estar por aquí Minuto 36 13 15 16 Un segundito Bueno bien Se queda así Y últimas palabras Ya para Robert Liss En fin Cuatro objetos de daño Ya para Complexity No sé si necesitan Algún tipo de señal más Para saltar al ataque Pues Rise Que tiene el bastón Del vacío también Prolly Jalre arruinado de camino Y Nox Que poco a poco va haciendo Si te fijas A nivel de subtítulos Está bastante bien Bien alimentado Aquí teníamos El marcador de oro Una partida Que cambiaba de manos Más o menos Minuto 15 Y de Vilginus Es que se la devolvía A Complexity Más o menos Minuto 25,5 Perdón 23 y medio Una cosa así Y pues diréis Es que siguen peleándose Si te fijas Siguen peleándose Por el control De la visión Que eso está extremadamente bien Especialmente Control de la visión De esta zona Alrededor del azul Para Complexity Intentar cazar a alguien En la rotación Ahí Lo consigues Es Inhibidor Pero el problema Es que no están Si te fijas No están presionando Ningún objetivo Que sea verdaderamente decisivo Que se está vaqueando Probablemente ya tenga Suficiente oro Como para comprarse El presagio De Randuin Tan solo cinturón de gigante Y algo de visión Pues que jugando Es que jugando de una forma Muy muy tímida Es que estamos en las mismas Es que Altec Lleva haciendo lo mismo Desde hace bastante tiempo Ya tiene el filo infinito Y poco a poco Irá teniendo más objetos Altec que ha estado farmeando Es que ahora mismo Se juntan buscando este inhibidor La verdad es que Complexity Y a Virginus Y son equipos Que van como a palos De ciego En plan de Bueno ¿Qué os parece Si ahora mismo Hacemos esto? Vale Pues lo hacemos ¿Qué os parece Si vamos a pusear? Pues puseamos Pero no tienen un plan Completamente Yo sé En fin En fin Cortar algo en el varón Hubiera sido Hubiera sido algo Extremadamente necesario Hubiera sido En fin Ahora vienen a por A por el inhibidor Robert Lee Que ya lo está Lo está tocando Que le ha metido Un par de otro ataques Que es que ha recibido Muchísimo castigo De Poelter No tienen ningún Velo de la de la muerte Así que En el ingenio 6 Al que cace Poelter Se va a explotar Casi seguro Y ahora viene la ola Llega el combo Poelter llega con el flash Consigue matar a Keter Vencimiento salvaje Sobre el roble Lee Tiene que gastar el stay Onda sonica De Elios Flory que cae La kill es para Altec Elios está muy tocado La patada perfecta De Elios Doble kill para Altec 3 por 0 Para el ingenio 6 Y ahora hay que ver Si van a por el varón No me digas ¿Cómo vais a hacer el dragón? Ah no se Vale Ni siquiera Se van Como siguen Los chicos de Virginios Es que han conseguido Un 3 por 0 Creo que voy a hacer Lo que has dicho Reiniciar el router Y volver enseguida Porque si no Se ha vuelto a parar Si no hay manera Si no hay manera Vale Ok Aquí te espero Y la gente También Enseguida vuelve Pues en lo que Rarón vuelve Nosotros seguimos Hablando de la partida Aquí el virginio Si sigue con este varón Que la verdad Avanza lento Como el caballo El malo de las películas Pero se lo van a acabar A tiempo Va a ser el primer varón De la partida Y está varón Para el virginio 6 Un varón Que era la mejor idea En el momento Que consiguiéramos Matar a 3 Complexity Se va a conformar Con algo menos importante Ahora mismo Bastante menos De hecho Como es este dragón Y ahora hay que ver Si el virginio 6 Puede hacer Lo que ha hecho fatal Desde que empezó La lcs En el mes de enero Que es intentar Acabar las partidas Sacar esa ventaja Que ya tienen claramente Intentar cerrar El mapa Y la victoria Sobre todo Ganar un rival directo Como es Complexity Ahora mismo para ellos Aunque aquí tenemos Altes Que yo creo que está dispuesta A demostrar que sí Que pueden acabar la partida 5-1-4 Twitch 280 súbditos West Racing Que está haciéndose el azul Azul que le deberían dejar A Elise En principio es raro esto Que prioricen a Elise Por encima de Lulu Porque Lulu sigue siendo Un mago básicamente Y Yasuo sí que no creo Que sea el objetivo Ni mucho menos Pero bueno Sea como sea Viginosis tiene que atacar El equipo de Complexity Que defender Y ahora me imagino Que raro Volverá Rápidamente Ah por cierto Una cosa que estáis comentando Y ahora mismo Sí que es bastante Es Bastante No sé si noticia En mi opinión Es bastante Irrelevante Que es lo que estáis comentando De que Reckles está haciendo Duo con Wixix Wixix más conocido Actualmente por Incarnation No sé si lo sabéis Y si no lo sabéis Yo lo cuento Es un jugador Que está permabaneado En su cuenta principal Por Tóxico Y en cuanto al nivel Para este jugador Y no hablo de solo Que el Challenger Que lo es Sino también Del ECS Tiene nivel más que de sobra Pero de eso Estás hablando de Incarnation Efectivamente Y ya estás aquí Hola Raru Solo puede haber un Incarnation Ya vuelvo a estar por aquí Y ahí está Robenecí Que salta Perdona que te corte Crepo Levanta el muro Llega la Navi Le cortatele por ahí No venía con el cuataque Dios que llega el flash También lo gastaba No a mi Robert Es muy tocado Crecimiento salvaje Altec Con el Rattata Intentaba llevarse alguna muerte No lo ha conseguido Ya estamos Estoy contigo Más o menos Un segundo por detrás Y estoy en el 0-3 0-4 0-5 Un segundo por detrás Y ahí viene el combo Pobelter Consigue matar a Tristana Esto puede ser El final de la partida Aunque Pobelter Muele la kill Para Yasuo Pero Yasuo muere A manos de Heroes Que busca la doble Que tiene el escudo Santa Crepo Le quieren ralentizar Contraataque de Jax Justo perfecto El Rappel De que se mete en base Erox muy tocado El escudo de Crepo Lo para todo Inhibidor para Evil Geniuses Y de vuelta Bueno Objetivos menos importantes Me sorprende hasta cierto punto Que con los dos carries principales En Complexity Caídos No hayan seguido pisándole A 0 un poco más En Evil Geniuses Y en fin Ahora Complexity Con graves problemas Ya lo comentábamos En mi opinión Complexity ha perdonado muchísimo En esta partida Veremos si este primer Inhibidor de la botlane Estratégicamente más valioso Les cuesta Les cuesta el encuentro Pero aquí Complexity Pagando su pasividad A un precio Extremamente caro Además Robert League Caía Robert League por lo que veo Ya tiene el velo de la De la muerte A ver cuántos más Se hacen en Complexity WebRise Con Zonias Y Nox En fin Ya es la montaña Ya es la perdición Ya es el tanque Es todo Jacks Minuto 43 Ya tiene el presagio Randuin Ahí tiene una capa De Negatron Veremos que se hace con ella También veo De la de la muerte Para Helios Gran partida en realidad De Helios Especialmente en ese early game Y Altec Que ya está completamente Recuperado Es lo que comentábamos antes Había un momento en el que Altec tenía La hoja del rey arruinado Y el filo fantasmal de Young Y Robert League tenía Puñal de Stati Filo infinito Y el sable de aguas estancadas Y no ha hecho Absolutamente nada Con Play City Con esas tres piezas Que en mi opinión Insisto una vez más Eran claves Para hacerse Para hacerse el varón Incluso cuando tenía El sable de aguas estancadas Cuando tenía la hoja del rey arruinado Tristán Entonces todavía más Pero Han jugado extremadamente pasivo Además Pobleter ahora mismo Da mucho miedo Por esa tenaza De la muerte ignia que tiene En fin Si engancha a Robert League Y Robert League explota No hay más Y veros que hace Neville James Porque están rotando Hacia la Toblin Inteligentes Los Super Minions Viniendo por bot Le van a llevar Esta torreta de Tier 2 Probablemente sin demasiada pelea Además Crepo puede estar Tanqueando hasta el día Juicio final Y de cuentina Ahora mismo Complexity Con severos problemas A pesar Insisto De tener una Tristana En un momento De forma tan tan bueno Como la que tienen ellos Lo que pasa es que Tristana sola No puede hacerse Un 1 contra 5 Quiero decir Por daño Si Eso está claro Pero Es que El resto del equipo No está Ya su Prolin No está teniendo una partida Ni mucho menos inspirada Y desde luego Tal y como está Pobleter Más difícil todavía Pobleter Que solo se ha hecho Un ítem defensivo Y el defensivo Entre comillas Que es el Zonia Y digo defensivo Entre comillas Porque sigue dando 120 de poder de habilidad Así que Exacto Ha sido un 3 Bastante comillas Por el Stasis De la activa Y poco más Y por la armadura También está ahí O bueno En fin A Vilgenius Es que han conseguido Limpiar Todas las torretas exteriores Además de una De inhibidor de Bolen Ese inhibidor Que bueno Tampoco les ha lastrado Mucho a Complexity A Vilgenius Es que no ha apretado Quizás Todo lo que debería En esa Especialmente En esa línea de top Esperar que los supersúbditos Vengan ahí Y proponer el diveo En caso de que Complexity No mande No mande refuerzos Desde la botlane Es decir Si hay alguien De Complexity Defendiendo esa línea De bot de los supersúbditos Tirar el all-in Pues Wenter Imagino que ya tienen en mente El próximo varón de la partida El marcador de oro Que está a favor del Geniuses El marcador de oro A estas alturas Que en realidad No nos importa demasiado No es un dato Que sea muy significativo Ni mucho menos Especialmente Estando tan empatado 3k de diferencia Aproximadamente Minuto 45 Es irrisorio Proli Que ya tiene El ángel guardián Pero Quentin Veremos como sigue Tristana que ya está Nivel Nivel 18 Tristana que ya tiene En el rango máximo Con su pasiva va aumentando La distancia a la que puede meter Autoataques básicos E y Ultimate En esos últimos parches Se lo añadieron Hasta 703 A nivel 18 Eso es Ahora mismo tiene 700 De rango Que es una brutalidad Vamos Teniendo en cuenta Que lo sabe Karis En general Tiene 550 Excepto Kogmau Twitch Y no sé si me dejo Alguno Bueno Kaylin y Asse Obviamente Que tiene 600 Y 650 Además de Ani Ani tiene 625 Anivia 600 Pero bueno Anivia y Ani no están En esta partida Así que lo podemos Obviar Y ahí viene la pelea Que es que es casado Llega Balonda Sónica Lola dinámico Sigue para irnos Llega también Ese Buen Kokun Aunque Povelter Se mete con el plazo Se come el crítico Llega la última Y de Tristana Crepo tiene mucha vida Que es Fuera Manos de Povelter Brown lo mismo Manos de Westrise Y Rovere Tiene que salir con el destello Crecimiento salvaje Proli pierde su Guardian Angel El corner de Akedino Se lleva la kill Al final Se da la vuelta Eby Geniuses 2 por 1 Para ellos Y parece que esto Se queda aquí El que saca De toda esta acción Los chicos de Evil Geniuses Podrían intentar Rochear ese Ese balón Especialmente con Muerto Inhibidor de la bola Que ya ha reaparecido Para Complexity Helios Que parecía estar girando Hacia el dragón De eso nada Y en Evil Geniuses Cuenten que van a empezar Este balón Solo van a terminar Sin demasiados problemas Y veremos si ahí Sacan Sacan algo El problema de esta pelea En realidad ha sido Que Ked se ha quedado Solo en el 1 contra 1 Contra Povelter Y esto es algo Que no se puede permitir Es muy tanky Pero el problema Es que a nivel De resistencia mágica No tiene demasiada Aparte de esa protección De la región Y lo que pueda llevar En runas y maestrías Terminaría explotando Con demasiada facilidad Ante Povelter Y ahí ha sido El principio del fin En realidad Para Complexity Dragón que también Se van a hacer Se van a hacer en Evil Geniuses Ya tienen el buffo De balón Minuto 48 White Rise Con la perdición Del Liche Veremos como avanza esto Pero es que si te fijas Altec ya tiene Los cuatro objetos de daño Ahora probablemente Vaqueará Con esos 2300 Tan frescos Que tiene ahora Se completará Algún que otro objeto Mucho oro En las filas De Evil Geniuses Que aumenta la ventaja De una forma significativa Vaya de espinas Para Helios Pero Quentin Ahora Viene lo divertido Que es ver como Evil Geniuses Intenta cerrar la partida A ver si A ver si lo consiguen A ver si van a por este Inhibidor de la bole Y a partir de ahí O presentan pelea Y cierran directamente O Van a Van a otras líneas Veremos como quieren jugar Pues hombre Viendo los antecedentes No creo yo que sea muy fácil Para ellos Viendo la ventaja En la partida Tampoco debería serlo mucho Pero bueno Si no nos podemos equivocar Vamos a ver ¿Qué sucede en el momento En Evil Geniuses? Que parece que van a decantarse Por este inhibidor De la bole Como es normal Le deberían llevar Sin demasiadas complicaciones A menos que en Complexity Quieran comprometerse A algún tipo de iniciación Y además evidentemente Que lo han vendido No quieren saber Absolutamente nada De pelea Así que todo esto Lo de la de la muerte Completado por parte de Alte Que era el único objeto Que le terminaba Full build ya La de Curry Parece que en Evil Geniuses Van a optar por presionar La midlane A ver como termina Todo esto Cierto punto aquí Es preferible La línea de top Pero bueno Puestos a elegir Parece que elegir la midlane A Inox que lo mandan A la botlane Elios a la top lane Pero Quentin una vez más De momento bastante tímidos Bastante tímidos En Evil Geniuses Parecen estar evitando La confrontación directa 5 contra 5 Contra Complexity Quien huye de la peste Elios en top 1-3-1 Y aquí exacto Prolly que da un salto Hacia adelante Lo veíamos Pero no conseguía nada Y la torre de medio Que está cayendo poco a poco Momento de Evil Geniuses Muy a poco a poco Intentando cerrar esta partida Una partida insisto Estaba en las manos De Complexity En ese midgame Pero Ahora han perdido El control de la misma Como es evidente Y aquí Evil Geniuses Está siendo muy inteligente Han tirado el inhibidor Mandan a Jax a una línea Jax ahora mismo Debería ser capaz De aguantar por lo menos A uno con él Si no a más de uno Dos o tres incluso Y el resto de Evil Geniuses Pues bueno Este es el problema Crepo y Pobelter No pueden pulsar demasiado Complexity puede defender El momento Y como hemos dicho Muchas veces Con un inhibidor solo tirado A no ser que mueran todos Obviamente en una pelea No pueden ganar la partida No Momento no Sigue Inox Sigue Inox Metiendo presión En la línea De Bot Quentin Sigue sin decidirse Sigue sin verlo Calar o el equipo Evil Geniuses Cuidado porque Weirai está en salto Hacia adelante Bueno en fin Inox que se lo sacude encima La torre Que sigue Sigue entera Y en fin Es lo que comentamos Evil Geniuses Que no se está comprometiendo Absolutamente a nada No están buscando Hacer ningún tipo de play Al fin y al cabo También saben lo importante Que es esta partida Porque recordad Que quien pierda aquí Va a tener muchos números De terminar octavo Y ahí está Ahí está El Joumou Reatata de Twitch Para tirar la torre Bueno Inhibidor descubierto Bien el aula de Bua Dube Cazan ahí No se mete finalmente Pero Liz Se da la vuelta Evil Geniuses Dos inhibidores descubiertos Y el final de la partida Más cercano Ahora lo que tendría que hacer Es sin dudar Ir directamente Por el tercer inhibidor Antes de que respawne El de Botlane Parece que antes Tienen otros planes Bobelter que se va a quedar Es azul Va a robar el azul De Complexity Eso está muy bien Helios que se está haciendo El propio Ese ya no lo está tanto Y Altek que va a asegurar Probablemente Su propio rojo Vemos como termina todo esto Pero Quentin aquí Al fin y al cabo Lo que están dando Es tiempo a Complexity Para recuperar Ese inhibidor de Botlane Cuando recuperen Ese inhibidor de Botlane Más o menos Volvemos a estar donde estábamos La única diferencia Es que lógicamente Complexity No va a recuperar La torre de top jamás Pero mientras tenga El inhibidor de Botlane Tirado En Evil Geniuses Insisto Para mí La decisión Hubiera sido Toplane En vez de Midlane Que es donde Más distancia hay Y es más complicado Defenderse De un Split Push En Top y en Bot Que en Top y Medio O Bot y Medio Y ahí Evil Geniuses En mi punto de vista Una estrategia de ataque Algo Algo cuestionable Pero bueno En el momento Han conseguido Tirar a la torreta De inhibidor El inhibidor Que sigue intacto El inhibidor De la Botlane Que no le tardará Demasiado En aparecer A Complexity Y este varón Que tardará Menos de un minuto Y medio En volver a aparecer Quentin Pero es que estamos Estamos más o menos En las mismas Aquí lo que tiene que hacer O un equipo O el otro Es dar un paso Hacia adelante Porque ahora Minuto 53 El más mínimo error Te cuesta la partida Pero es que ahora mismo Volvemos a lo de siempre Una partida Que Virgil Tenía que haber ha ganado Ha acabado Perdón O ganado Lo mismo la pueden perder En una mala pelea ¿Por qué? Porque no saben acabar las partidas Y es un problema Que sigue pasando en el tiempo Direcen Crepo decía No, yo pienso que jugamos mejor Pues esto hace tres meses Lo hubieran hecho exactamente igual Ni Altec En el equipo ni nada Crepo viene mucha vida Llega el Studebpo Vélder Se da la vuelta Robles Dime tu crítico Crepo puede explotar Llega el destello Van a portar Les hagan el contraataque Tristana pega Todo lo que quiere Muy bien Robles Y ahora El Studebpo Vélder Último bestial Lo malo es que Virgilus Y no está en condiciones De pelear Exacto No está en condiciones De sacar absolutamente nada De esa De ese buen Studebpo Vélder Y no si está Que estaba quedando Como sigue de momento Ahora que va a aparecer En nada Quentin Sigue metiendo presión En Virgilus En todas las líneas Pues que no les está sirviendo Demasiado Además Acaba de Reaparecer Reaparecer en nada Lo que acaba de reaparecer Es el inhibidor de Vollane Y ya estamos Más o menos En el mismo lugar Que lo dejamos La diferencia Es que Sí Complexity No tienen dos torres Pero Eso no les está afectando Para nada Porque Ya vemos que No están capitalizando Sobre el hecho De que no tengan torres En Evil Geniuses Pero Evil Geniuses No está No les está haciendo pesar La falta de esas torres Y se tira el destello Weiréis Quiere matar a Inos Le saca el contraataque Se da la vuelta Flash Que tiene que utilizar Y nos llega el Zonia Vamos a ver el escudo Está Inos muy tocado Se da la vuelta La ralentiza En la Cuba Star Y la final Kill para Westline Esto tiene que ser El pistoletazo De salida Para los chicos De Complexity Tiene que ser El pistoletazo De salida Tienen que darse Mucha prisa Tienen un minuto Sin Inos Un minuto Sin una de las piezas Clave de Evil Geniuses Esto es exactamente Lo que comentamos Un uno contra uno Un uno contra uno Fallido Te puede costar la partida Complexity Se va a ir a por el varón Error Mi opinión Porque el varón Lo siguen podiendo robar En Evil Geniuses Pueden seguir planteando pelea Pueden seguir intentando Algún tipo de play Y lo que puede hacer Evil Geniuses Sin más Lo que están haciendo Quentin Adelantas tanto a Altec Como a Poelter Que se lleven los dos inhibidores Cambias dos inhibidores Por varón Error grave Insisto Por parte de Complexity Estar haciéndose Este varón Bajo mi punto de vista Lo que deberían haber hecho Es pushar la minlane Pero es que ni eso Evil Geniuses no ha ido Por los inhibidores De la minlane Está yendo Por el dragón En serio Bueno Aquí ya me he perdido Quentin Y Complexity Que no va a atacar Nos acercamos A una hora de partida Complexity Que no va a atacar En serio Pero a ver Si es que no sé De que te indignas Yo ya paso Los equipos son Como son Y luego algunos dirán No, si juegan muy bien Sí, sí Mira Y este es el ejemplo De que Evil Geniuses Y luego cuando hay un vídeo De rotaciones Crepo Es el que sale en el vídeo Y no puedo meterme con Crepo Pero es que este equipo Atacando es vergonzoso Y es verdad Y lo siento mucho Aparte de eso Vamos a ver si Complexity Puede conseguir cerrar la partida Porque Tienen el balón Pero esto no está acabado Raro No, no Ni mucho menos Aquí hay partido Quentin Aquí hay partido El buffo al balón Tampoco va a significar mucho Y por eso es lo que comentaba Me ha sorprendido mucho Que Complexity fuera por el balón Teniendo el inhibidor de bola Indescubierto Teniendo 70 segundos Es que 70 segundos Dan para mucho Con una Tristana Así de hinchada 70 segundos En un 4 contra En un 4 contra 5 Podrían haberse llevado Dos inhibidores Sencillamente fácil El tercero no Porque tienen torre De tier 2 en top En los chicos de Evil Geniuses Que también Tener torres de tier 2 Minuto 57 Es algo Es algo alarmante Pero veremos como avanza Roderly Que se ha vendido El puñal de Static Ahora tiene un bailarín También Altec Ángel Ángel Guardián Y ahora son en Complexity Los que atacan El problema es lo que comentábamos antes Van a atacar aquí Hasta que Hasta que Inox llegue A la base O se dan prisa O van a perder la torre Y ahí viene el combo La blana en Ami Cazan a Helios Se da la vuelta Teleport de Inox Al final puede Que no cura nada Aparece Twist Tiene el guardián Angel En Mikael Inox se da la vuelta Piene creo que con mucha vida El Kokun era bueno Madre mía Altec Crítico, crítico, crítico Se dan la vuelta a todos Y Poblete le mete el combo Quería buscar a Robert Slade Le saca el flash Y el curar Gana velocidad de movimiento No muere nadie Pero Complexity Debería estar en condiciones De tirar por lo menos El inhibidor de medio No, por ese inhibidor Con el inhibidor que se van a llevar Veremos si hacen las rotas Sí, están haciendo la rotación A golem van a llevarse también El inhibidor de bot Y ya pueden correr Porque como vuelva de Vilginius No están en condiciones De pelear contra ellos Asegurar este bufo azul Debería ser su próximo paso Igual Conseguido esos dos inhibidores Dar un paso hacia la victoria Minuto 58 Casi 60 ya Casi hora de partido ya Este segundo encuentro Del día de hoy A ver como sigue Quentin Complexity va quedando Todo el mundo Que está ya full build Casi, casi, casi Ah, mira Botas Encantamiento de capitán Sobre Prolly Recordar que ese encantamiento Lo que hace es que los súbditos Cercanos Se muevan más rápido Así que eso para pushar líneas Va muy, muy bien En realidad Muy inteligente Prolly Con ese encantamiento De todas las botas Me gusta Quentin Me gusta Y ahora lo que están haciendo Es liarse a pushar La línea de top En realidad Es lo que tienen Lo que tienen que hacer Elio es que está Intentando meter presión En mid Y no sé si está en bot Y hasta cierto punto Aquí El riesgo Que esto termine En base race Es bastante Es bastante elevado El Vincenius Es que lo que podría optar Es por intentar Coger la línea del medio Y tirarla Torre de tier 2 Que comentábamos antes Cae para Complexity 8-8 En este marcador De torres Tan solo Torre de inhibidor Y las dos de Nexo En pie Para ambos equipos Quien consigue dar el paso Al frente de Quentin La diferencia de oro Insisto A estas alturas De la partida No importa Y aquí en realidad Con Complexity Lo único que tienen que hacer Es desesperar Super Minus Avanzan por bot Avanzan por la mainlane Pronto Empezarán a tocar Las torretes de Nexo De Evil Geniuses Y alguien tendrá que ir Bueno Ahí van Hora de partido Más de 100k de oro En Evil Geniuses Robert Exley Intentando acabar Con la torre Tranquilo Ranum Caerá Ahí poco a poco Debería terminar cayendo Los Super Minions Ya estaban manteniendo Entretenido a Inox Stundepo El Ter que ha dolido bastante Ahora sí Que si llega el combo Tristana muere Al Texas de la doble Vamos a ver Rats Que consigue una doble kill Puede ser tres Al final sea la vuelta Al Randwin Puede ser el que muera Prolly sale Bueno en Angel Al Texas de otra kill Los Minions Tiran la torre de Nexo Vamos a ver Si puede defender Evil Geniuses Deberían Porque atacar no pueden Eso está claro Hay Crepo Hay Crepo Hay Crepo Hay Crepo Kill para Westray Rarum Rarum Que la tiran No sé No sé Sí, sí, sí Yo sí Torre de Nexo Fuera Ahí está La base de Vil Geniuses Que se ha quedado Completamente desnuda Mientras tanto Cuidado porque entre Warra y si querés Van a tirar esta torreta De Inhibidor Quentin Tenía razón Al final parecía Que iba a caer Al final no Porque se retiran Pero Quentin Ha estado muy muy cerca Esas dos torres de Nexo Que ha perdido Evil Geniuses La partida todavía No se ha terminado Podrán volver a reaparecer Los chicos de Complexity La teamfight Que empezaba fatal Para ellos En realidad Ahí el play Ha sido brutal Robert League Ha sido volatilizado Robert League Que ya tiene el Zephyro Zephyro Que imagino Que se comprará También ahora Altec Se acaba de comprar El Bailarín Vamos a ver en que termina Todo eso Ahora aunque aparecerá En un minuto y diez Interesante que Helios Sigue guardiándolo El inhibidor que nos anuncian Creo que es el de El de Midlane Sí, el de Midlane Y ese que acabamos de sentir Ahora también Es el de El de Bot Patada que le sacan A Helios Y cuidad 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 Cuentín Torretas de Nexo Las cosas se pueden complicar Mucho Tranquilo Hasta que la partida No llegue a una hora y cuarto No se acabará Tú confía Ya veremos Porque va a estar ahí Porque En fin Ese varón Los chicos de Complexity Lo quieren muy mucho Eso te lo aseguro Bueno Sea como sea Complexity Va al ataque Nexo descubierto Nexo descubierto El Vigino Si puede defender todavía Y Altes Que va a ser un objeto defensivo Pero que bien lo hacen Tío 8-1-8 Sin duda Que más está manteniendo A su equipo en la partida Porque verá Que Pobelter va muy fuerte Pero Pobelter cae Y ahora parece que Vigino Si sale de la cuerva El varón sale Ahora están pingueando Rushearlo Cuidado Hay Complexity Que esto está haciendo No pueden rushear el varón Los chicos de Complexity Sin más Porque perderían la posición De la midlane Y eso significaría Inhibidor también A ver este posicionamiento Porque no te interesa Pelear en lugares cerrados Contra Twitch Porque te funde A ver como avanza Todo esto Los chicos de Complexity Ahora pinguean El inhibidor de la midlane Eso ya es mucho más sensato Cuidado Porque tenemos por el flanco A Helios Puede buscar hacer el play Está pensando muy fuerte Está pensando muy fuerte Helios Al final regresa Con su equipo Quentin Va bueno Jugando al gato y al ratón Quentin Al gato y al ratón Bueno Bueno es una manera De decirlo Por cierto Si te fijas Serio Ya vendió Los objetos De la jungla También Sin embargo Que tiene el suyo Supongo que por la tenacidad Inteligente Helios Y Raro Minuto 64 Yo te he dicho Que esto va a durar Una hora y cuarto Más o menos Venga Solo quedan 10 minutillos No creo Bueno Bueno Una hora y cuarto ¿Tú crees? A este paso? En realidad Supongo que habrá Una pelea En algún momento Y se acabará Pero Ningún equipo Está especialmente Interesado en pelear Es exactamente eso Es exactamente eso No parece que Ninguno de los dos Equipos Esté demasiado Interesado en pelear Sí que es cierto Que Kess Parece estar buscando El Kokun Esa maraña Para sacarle El velo De la de la muerte A alguien Piru En el momento Complexity No lo tienen nada claro Están pingando Una vez más El varón No sé Que está pingando El varón Pero Por favor No Vamos a ver Qué pasa Porque tenemos Por el flanco También a Helios Esto puede estallar En cualquier segundo Helios Que va con Ángel Guardián Y cuidado Crepo Aguanta demasiado Y ahora sí que Si viene la pelea Viene la última Y de Crepo La de Nami Prolly Entra Pobenter Busca la kill Se tiene que tirar El Zonia Está pegando Robert Xley Alte que igual Rata Por parte de Alte Pero Alte que explota Kill para Tristana Y al final Rarun Complexity Va a ganar Doble kill Para Robert Xley Solo queda Nelio Si que Wessler Mata uno Que está el otro Tanto para Complexity Y al final Esto va a ser Lo que hemos dicho 65 minutos 9 y cuarto Pero victoria Para Complexity ¡Gracias! 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 Bueno, ahí teníamos un raro malos jugadores, la verdad es que a mí lo que me hace gracia a Genevieve Genius y tampoco se le ve afectado, la segunda partida del día acaba, la pelea en el último puesto ha tenido final, bueno, no sé si feliz o no, 65 minutos de partida, Complexity gana después de una pelea Robert Exley, sin duda el carro, o ha sacado el carrito. Sin duda, sin duda, excepcional en este posicionamiento de la última pelea. Pero ambos equipos tienen que mirarse el problema serio que tienen de cómo atacar el final de las peleas, no es normal que esté en 40 minutos, más o menos, Tristana fuerte y no haya pasado nada, ni para Complexity, y cuando Bill Geniuses tenía la partida, tampoco. No han forzado, no han forzado ninguno de los dos, ya lo comentábamos, Bill Geniuses, cuando estaba asediando la base de Complexity, habían tirado el primer inhibidor, no se comprometían en la pelea por el segundo, un segundo inhibidor que probablemente hubiera sido partida para ellos, pero también podemos decir lo mismo de Complexity, Complexity allá al minuto 25 tenía a Tristana a un nivel de forma excepcional, en el mismo instante en el que se ha terminado bajar el rearruinado, se podrían haber fundido el varón rápido y a partir de ahí, o forzar pelea, porque hace falta recordar también que en aquellos instantes Altec estaba muy por detrás en súbditos, tenía muy poco oro la rata, Altec que casi consigue tirar del carro para Bill Geniuses, todo se ha dicho. Desde luego, sí, 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 ha estado en condiciones. Pero, en fin, ambos equipos tendrían que coger esta partida, analizar lo que han hecho bien y lo que han hecho mal, pero a nivel de planteamiento estratégico de Guentín, todavía tiene mucho que mejorar, y una vez más, estamos viendo la clara diferencia entre equipos top de LCS norteamericana y equipos que están en la parte baja de la tabla, y a Bill Geniuses de ahora está en la parte más baja que puede haber en la tabla. Octavos. No hay más, el pozo lo marcan ellos, o ha tocado fondo, en fin, sea como sea, yo insisto, lo estaba diciendo en el chat, bueno, aparte de lo de mi crecimiento de cabeza, que era normal, ahí tenemos las imágenes de los jugadores. ¿Y este quién es, el entrenador? Este creo que es el coach barra entrenador de Complexity. Vale, está bien eso. ¿A lo que vamos? Para los que preguntáis, para hablar de todo un poco, no, calor no tengo, la verdad es que estoy bastante bien, no sudo, de momento estoy a gusto. Hombre, hay acondicionado. También es verdad que cuando Rarum estuvo aquí, ostras, Rarum sí que sabrabasaba, y respecto a la partida, tienen que aprender a atacar, y yo insisto, a ver, yo hablo muchas veces que me decís que soy muy pesado, muy hater, si a vosotros os parece normal que después haga un vídeo de cómo asediar, cómo atacar, salga el Crepo, yo no lo entiendo, yo, porque yo para eso soy muy crítico, y en mi opinión, el equipo de Crepo es el peor haciendo esto de toda la LCS, así que él también tiene algo que ver, y no es por meter lejita a Crepo ni a nadie en concreto. Así que sea como sea, Rarum, nosotros teníamos que tener una entrevista, efectivamente, no sé con quién. Con Crepo y con alguien más. Hombre, no, si Complexity ha ganado. Ah, es que seguro que va a ser Crepo. Ah, no, Crepo no, es verdad, sí han perdido, qué demonios. Con Complexity, alguien de Complexity, antes de que empiece la entrevista, hacer un saludo al señor Kabudu, que se ha abierto una botella de cava para esta partida, y con lo largo que ha sido la partida, probablemente ya se la ha terminado, menos mal que está sentado. Bueno, vamos con la entrevista. Ha sido la partida más larga de la LCS norteamericana. ¿Cómo salís de una partida como esta? Somos muy malos, no podemos cerrar una partida, dice Robert Lee, los dos, los dos equipos. Hemos jugado muy pasivo, intentando conseguir ventajas pequeñas, y no queríamos que nos pasara lo mismo que contra CLG, que estábamos destrozando los minutos 23, forzamos un varón y perdimos. ¿Hasta qué punto juega un papel importante la resistencia mental? Yo personalmente, minuto 15 me pensaba que era minuto 30, los últimos minutos de la partida han sido muy duros. Quiero ir una hora hacia atrás en la selección de campeones. ¿Habéis jugado Yasuo y Yasuo ha sido campeado en la midlane? Creo que primero que eligieron a Sindra, así que nosotros conseguimos una composición con Yasuo muy buena gracias al first pick de Lulu. Cuando Yasuo estaba siendo campeado Lo que hacía yo era concentrarme en otras líneas Habéis podido hacer bastante push con Tristana Era vuestra idea intentar acelerar la partida lo más rápido posible O pushar las torretas en early En el 2 contra 2 en ball lane teníamos una ventaja significativa sobre ellos Conseguimos disparos gratis en la torre y al final ha funcionado También sabíamos que el 1 contra 1 contra Twitch yo lo tenía fácil Y ha funcionado muy bien Twitch que no podía farmear contra Yasuo Yo tenía muchísimo más arm que Altec No era nuestra intención pero ha funcionado Teníais toneladas de pharma en esos instantes Habéis marcado un tanto, minuto 22 Vamos a ponernos la repetición Explícanos qué sucedió aquí Aquí queríamos pelear Sabíamos que estábamos por detrás Encontrábamos una buena oportunidad sobre Helios Tindra estaba en una posición muy mala Y a partir de aquí la pelea es sin más matar a Twitch Robert que está quiteando Acelerabais la partida Y un punto de inflexión muy bueno para nosotros Conseguís el tanto, dos torres Ha cambiado de manos esa ventaja Ha aumentado, ha bajado ¿Cuáles son los factores clave que miráis Para determinar si vais por delante o no? Seguíamos jugando muy pasivo a pesar de una ventaja de oro muy grande Los tenían Lee Sin, Brown, Syndra Teníamos dos dragones gratis Pensábamos que nuestro equipo escalaba mejor que el suyo Nosotros sin más que estábamos buscando escalar mejor que ellos En una buena rotación cazabais a EG sin Altec y Helios Helios que está buscando flanquearos ¿Qué pasa en este tipo de situaciones? Cuando los enemigos hacen rotaciones que no podemos aprovechar para hacer plays Buscábamos la torreta de inhibidor Vamos a poner una última repetición Lo que quiero saber de vosotros Cuando tenéis los seis objetos, ¿quién es el que está haciendo los calls? Dejarme saber quién está haciendo las decisiones Creo que puedo empezar esto Entonces, queríamos llevarnos los inhibidores Queríamos llevarnos los inhibidores Aquí consigo un buen trozo de Grepo Aquí conseguimos otro trozo también de Inox Aquí yo estaba intentando kitear porque sabía que Syndra intentaría venir a por mí A partir de aquí yo saltaba hacia Altec Los principales puntos Eran que Syndra intentaba matarme pero no lo conseguía Y yo a partir de ahí hacía la reiniciación ¿Cómo hacéis los calls? ¿Lo hacéis de forma caótica o alguien dirige? Yo sin más estoy asegurándome que nadie me mate Mientras tanto mi equipo está diciendo a quién le están tirando el control de massas, etcétera ¿Quién es el suporte? ¿Quién es el suporte? ¿Bubbadoop? Ahí está Pregunto a quién es el suporte Robert Lee y le dicen que Bubbadoop ¿Qué está pasando en tu mente durante eso? Yo estoy intentando tirar como más cocoons, como más marañas posible Y cuando consigo los cocoons, las marañas, lo único que digo es que peguemos a ese Mañana jugáis contra Cloud9, habéis ganado dos veces a Cloud9 ¿Cuál es vuestro plan? ¿Cómo gestionáis la presión? No estoy seguro sobre Cloud9 Estoy seguro que nos respetan Intentaremos hacer nuestra partida y evidentemente podemos ganar Suerte para mañana chicos Bien jugado y nosotros que nos vamos a una pausa Tras la cual volveremos con la tercera partida del día de hoy Sí, con la tercera LMQ contra Curse Sos notificado Añadez 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 Gracias por ver el video.